Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la geografía de cada quien. Esta columna se podría titular algo así como democracia y medios de comunicación. O sea, ¿qué papel juegan los medios de comunicación hoy en las democracias? Y ha habido una mutación importante en los últimos 30 años bajo el neoliberalismo en cuanto a los medios de comunicación. Voy a traer a una socióloga estadounidense, Heather Gottney, entrevistado por una revista que se llama Truthout, que escribió un libro que se llama El nuevo poder de la élite. De alguna manera este libro está inspirado en un viejo libro de los años 50 de Wright Mills, que se llamaba La élite del poder, donde analizaba la concentración política, económica y militar de los años 50-60, que influyó enormemente este libro en los movimientos sociales de los años 60, contra el apartheid, contra la discriminación de los negros, contra el patriarcado, contra la guerra en Vietnam, etc. En este nuevo poder de la élite, Gottney analiza cómo esa concentración de poder, que es socióloga, se ha multiplicado y la manipulación de la población, sostiene ella, ha crecido de forma dramática. Una de sus frases, en este reportaje que menciono, porque yo el libro no lo he leído, dice textualmente, comillas, hoy un pequeño número de personas ejerce más control sobre los medios de comunicación que cualquier dictador en la historia. O sea, la monopolización de los medios de comunicación es tan importante hoy que permite que la democracia funcione como una dictadura. Dicho de otro modo, desde que existen las democracias, ¿verdad? Y no existen desde hace tanto tiempo, la élite comprendió que si ella, las clases dominantes, representan, unos dicen al 1%, vamos a suponer que representen al 10% entre lo que es la clase alta y las clases medio altas, ¿cómo es posible convencer al otro 90% para que los vote, para que los apoye? Porque la democracia, para ellos, consiste en las elecciones. Entonces, aquí aparece el papel de los medios. Son los medios los encargados de hacer que ese 90% no defienda sus intereses objetivos, sino esté en otro lugar, muchas veces de confusión, que no importa, la confusión también juega a favor de las clases dominantes. Entonces, a partir de ahí, me gustaría reflexionar sobre cómo es posible que este sistema funcione aún en contra de los intereses de las mayorías, o sea, que las mayorías se boicoteen a sí mismos. Voy a traer un texto que es un análisis de un grupo de científicos que fue publicado en el año 2011, ya tiene 12 años, pero no importa, en la revista Science. Es un estudio científico que se tituló Los individuos desinformados promueven el consenso en los grupos animales. Ellos hicieron estudios sobre peces. ¿Verdad? Les pasaré el link a través de esta página para que ustedes puedan incluso mirarlo. Está en inglés, pero hay versiones resumidas en castellano. El punto de partida es lo que se consideró históricamente que una minoría, y estoy leyendo textualmente la síntesis de la ponencia esta, de este trabajo, una minoría fuertemente obstinada puede dictar la elección del grupo, pero la presencia de individuos desinformados inhibe espontáneamente ese proceso, haciendo que pesen las mayorías. Entonces, aquí ellos, con pruebas, con grupos de peces, con cardúmenes o pequeños grupos de especies, donde introducen especies o la misma especie, pero que han sido entrenadas por fuera, entonces ven cómo los individuos más activos, que en general son machos, ¿verdad?, pueden llevar al cardúmen hacia un lugar. Pero termina pesando una cantidad importante de individuos desinformados. Y terminan diciendo, nuestros resultados, ellos dicen que se puede o no trasladar al mundo humano, nuestros resultados enfatizan el papel de los individuos desinformados en el logro de un consenso, ellos le llaman democrático porque consideran que democráticos son las mayorías, en medio del conflicto interno del grupo, ¿verdad? O sea, aquí la información juega un papel central. Quien controla la información puede hacer un daño enorme y raras a veces un beneficio. O, mejor dicho, vamos a pensarlos desde otro lugar. La fuerza de la información puede hacer, crear un impacto importante que paralice y cuando la gente quiere reaccionar, ya el hecho está consumado. Esto ha pasado en el inicio de la guerra de Ucrania y viene pasando a lo largo del tiempo. La prensa occidental sostiene, por ejemplo, que Rusia está perdiendo la guerra, cuando todos los datos militares apuntan lo contrario. O la prensa occidental culpa a Rusia de una invasión. ¿Y por qué Rusia? Porque son malos. No se habla de toda la provocación previa que hubo para que Rusia invadiera. Yo no estoy defendiendo la invasión rusa de Ucrania, pero ahí juegan otros factores. Entonces, para la manipulación de la opinión pública es fundamental. Evidentemente, hay pequeños grupos más informados, lo que antes llamábamos vanguardia, que raras veces se sienten influidos por estos medios, pero es una pequeña minoría. Pongámosle otro 10%. Pero la inmensa mayoría de la población, la gente que no se informa a fondo y que es normal, no es una crítica, que no le da por estar horas buscando información sobre Estados Unidos, sobre Rusia, por qué Ucrania, el golpe de estado de 2014, que no se menciona, porque fue un golpe de estado programado por Occidente que destituyó a un presidente legítimamente elegido con todo un proceso de aparente movilización social. Entonces, estos elementos de información juegan un papel importante. Hoy, hoy es lunes 20, cuando estoy hablando, en los titulares de la prensa, miren la jornada, por ejemplo, de México, el presidente López Obrador dice algo brutal. Dice que el ejército ayude a la policía en el control del orden público interno, no es militarización. guau, ¿no? Y los medios lo repiten, ¿verdad? Entonces, López Obrador todos los días tiene la mañanera y da la línea de lo que hay que hacer. Como antes lo hacía Chávez, no estoy diciendo que haya... Entonces, esa lucha por la opinión pública es muy importante. Y llega a neutralizar el sentido común de las personas. Llega a inviabilizar lo que es un sentimiento normal. Y para terminar, quisiera agregar algo que me parece muy importante. En este estudio con los peces de los científicos de la revista Science, ¿qué dice en el fondo? Reduce democracia a las mayorías. Vamos a suponer que la opinión de la mayoría sea de la democracia. Bien. Pero eso vale en ciertas condiciones y en ciertos ámbitos. Si yo puedo manipular a la mayoría, ¿verdad? ¿Qué sentido tiene pensar que la democracia es la mayoría? ¿Hay alternativas a esto en el escenario grande? No. Hay alternativas en una asamblea de nazas en el Cauca, de X resguardos, o de un resguardo, o de un cabildo. Porque ahí hay asambleas que duran días, que duran muchas horas y se pueden suspender y volverse a los X días a tomar una decisión. Y ahí las decisiones son en un grupo que conoce los problemas, ¿verdad? Van a ser una represa en un, supongamos, en un lugar donde campesinos e indígenas y afros están siendo involucrados. Bueno, en esa votación o en esa decisión de esa asamblea, que les afecta directamente, la democracia tiene un valor. Pero si votan en Bogotá sobre una represa a ser en el Cauca, ahí que gana la desinformación, ¿verdad? Entonces, yo creo hoy que la democracia tiene sentido a escala local. De hecho, son muchos los municipios en Colombia también que se han pronunciado en contra de la minería a cielo abierto, y eso porque conocen y están viendo los efectos. Ahora, que eso mismo lo decida gente de otro lugar, que no conoce la situación, juega en contra de los intereses de esa población. La democracia tiene que ser local, tiene que ser territorial, tiene sus tiempos y sus modos de funcionamiento, pero no puede ser una democracia guiada o manipulada por los medios de desinformación que nos desgobierna. Muchas gracias.